¡Vamos! ¡Charlio, vení! y que alista ya le iban a agarrar vuelta para arriba esto debe ser humilde para lugo Puro cacarón, ¿cuál es el más pequeño? ¿Te lo cortó? ¡Alita! ¡Alita! La barriga no la arrepentí ¡No la arrepentí! ¡Calla yo! ¡Calla yo! ¡A ver! ¿Cómo? Si no ha hecho... ¡Calla! 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 ¡Calla!